Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos toda la información de la semana. La selección mexicana preolímpica cumplió entre apretones y empujones, pero finalmente pudo quedarse con el título del torneo que se disputó en la ciudad de Guadalajara. Los hondureños, que dejaron en el camino Estados Unidos rumbo a Tokio, fueron un dignísimo rival que llevó hasta las últimas instancias el partido, pero finalmente no pudo con el equipo mexicano. Walter Rodríguez adelantó a los catrachos con un golazo de pierna zurda que dejó sin oportunidad a Talavera, y José Juan Macías empató de penal. Tras los tiempos extras, en la tanda de penales el trí anotó los cinco disparos y el definitivo fue hecho por el jugador de Chivas, Alexis Vega. La que estuvo entre azul y buenas noches fue la selección mayor, que en su gira por Europa se trajo una victoria y una derrota. En su primer duelo ante Gales cayó por la mínima diferencia, y en el segundo ante un viejo conocido como Costa Rica ganó con anotación solitaria de Chucky Lozano. Así, el trí mayor se prepara para los duelos eliminatorios rumbo al Mundial de Qatar. La fiera está por enfrentar la parte final del torneo Guardianes 2021 y también la primera ronda de la Conca Champions. Al respecto, habló Fernando Navarro con los medios de comunicación. Si me dan la oportunidad, yo feliz y trataré de ayudar a conseguir los objetivos grupales, pero bueno, más allá de eso, es más que seguir trabajando en mi club y nada más. Realmente no hay nada, es Jaime, lo conozco de haber jugado con él, pero no he platicado nunca con él. Y el que dio el gran resultado el fin de semana fue el mexicano Sergio Checo Pérez, quien se quedó con la quinta posición en el Gran Premio de Qatar. Viniendo desde la salida en los pits, pudo recuperar posiciones para terminar dentro de los puntos. Pues sin duda un gran resultado para la selección mexicana preolímpica. Estaremos muy atentos de todo lo que hacen. Usted siga leyendo todas las notas en el portal zonafranca.mx ¡Suscríbete al canal!